Quiero explicar un poquito más cómo usar el aro, ya no me tocó, sí me tocó, ahorita me agarro uno, espérenme, no se pongan tristes. Ok, yo voy a explicar, mi aro lo tengo aquí, lo giro hacia atrás, entra a todos mis ángulos de mi cara, voy de nuevo, otra vez, ay gracias mi queridita, eres un amor, ok, voy girando, giro, 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 difícil Fernanda, difícil Sofí, ok, vámonos, ahora le echamos ritmo y lo hacemos rápido, muy bueno, yeah, trabájale, muy bueno, ¡Vamos! Eso, 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 muy bien, ahora, para la derecha, la otra vez, así, más rápido el giro, eso, antes de ahora, muy bien, ahora, 10, 12, rápido, 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 para la derecha, 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 Adriana, ya no tienes, rápido, vamos suave, suave, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 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 30 4, 1, 2, 3, 4, 1, saquen las rodillas hacia los lados, gote, 1, 2, frente, sube, frente, sube, frente, sube, frente, exacto, ahora, arriba, 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 agua, arriba, arriba, abrimos los braços, 4, 1, 2, ¡Fuerza! 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 ¡De la izquierda! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Abre la pierna! ¡Mueve! ¡No vengo con ti! ¡Cantita! ¡Esta lo trajo para adelante! ¡La otra! ¡Gira a la izquierda! ¡Gir aquí! ¡Á rápido! ¡Vá rápido! ¡Tação! ¡Aquiera! ¡Gíralo! ¡Muy bien! ¡Gira! ¡Lado, lado! ¡Gira! ¡Lado, lado! ¡Gira! ¡Lado, lado! ¡Gira! ¡Lado, lado! ¡Gira! Aguante Tres Vamos niñas Ahora cuándo es Cuatro Vete Casi Venga Excelente niñas Sácalo Abre Arriba Arriba Vámonos Muy bien Laura Aguantame Vete 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 Vete